Siempre que me encuentro lejos En busca de tierra extraña Siento una pena honda que me congoja y me desentera Esa tierra tan linda de sus entrañas salí Se encuentra linda y morena como me gustan a mí Esa tierra tan linda de sus entrañas salí Se encuentra linda y morena como me gustan a mí Pero es que linda y morena como me gustan a mí Siempre la llevo en mi mente por toda la tierra donde nací Se encuentra linda y morena como me gustan a mí Siempre la llevo en mi mente por toda la tierra donde nací Vamos a bailar, vamos a gozar Este ritmo de gaita con gala internacional Vamos a bailar, vamos a gozar Este ritmo de gaita con gala internacional ¡Gaita internacional! ¡Gaita internacional! Siempre que me encuentro lejos En busca de tierra extraña Siento una pena honda que me congoja y me desentera Siempre que me encuentro lejos En busca de tierra extraña Siento una pena honda que me congoja y me desentera Esa tierra tan linda de sus entrañas salí Se encuentra linda y morena como me gustan a mí Pero es que linda y morena como me gustan a mí Siempre la llevo en mi mente por toda la tierra donde nací Esa tierra tan linda de sus entrañas salí Siempre la llevo en mi mente por toda la tierra donde nací Vamos a bailar Vamos a gozar Este ritmo de gaita con gala internacional Vamos a bailar Vamos a gozar Este ritmo de gaita con gala internacional Vamos a bailar Vamos a gozar Este ritmo de gaita con gala internacional Vamos a bailar Vamos a gozar Este ritmo de gaita con gala internacional ¡Gracias!